Este primero de enero de 2016 desde Nanterre, yo le digo lo siguiente, la Francia no está para reírse, no está para reírse nada. A partir de este día se anunció, anunció el Fígaro, que reducirían más el salario en Francia, los salarios en Francia son los más pequeños de Europa. O sea que la historia no está para reírse realmente y realmente bueno lo que hay es que mirar al cielo, mirar al cielo y pedir a Dios, pedir a Dios a su hijo Jesucristo. Que bueno que Francia, en Francia no se impida lo del Islam, porque el Islam bueno significaría en Francia no solamente la destrucción de Francia, significaría bueno el poder islámico en Francia no instalado. Entonces realmente ya todo esto lo dicen por el pacto Caico-Arabia Saudita, el pacto Arabia Saudita, bueno es un pacto totalmente anti Francia, anti costumbre francesa, anti religión católica. Y yo dije, hoy día, el primero de diciembre, es verdad que es verdad que la gente guarde al cielo y demanda a Jesucristo, porque la Francia recibe la paz. Tuve la paz, tuve la paz, se finició el terrorismo y todas las cosas que se han quitado, que se han quitado la paz. A partir de hoy, primero dicen de Jean-Bierre, pues se han reducido el salario en Francia. Vos sabéis que los salarios de la Francia son muy pequeños, son los salarios más grandes de toda Europa. Y yo dije, en el mismo jornal de Figaro, le dije que a partir de hoy, bueno, se van a poner el Islam en Francia. Y yo dije, el Islam se, por quitar la Francia, se tolerar contra la Francia, se problece bien la Francia, se anule la Francia, y por donar el lugar de la Francia al Islam, al Árabe Saudita. Y yo no estoy de acuerdo, yo soy inmigrante, yo no estoy de acuerdo con el Islam en Francia. Porque el Islam en Francia es por quitar la Francia, es por quitar toda la tradición francesa, es por quitar, por volver a ser bien la iglesia católica, por volver a ser toda la identidad de la Francia. Y sí, es verdad que es bueno que la Francia se fina el terrorismo. Y que la Francia regole paz, el gobierno de la Francia regole paz, y que refleje Cherchez de solución por la Francia. Se dedica a los Alberto Costasua de Sibulé, Cherchez, son personas que salieron de suceso, metes a los Alberto Costasua de Patacheo, con intentos de defensa de la iglesia católica, María L.P., Nanter, hospital de Nantero, así. Contra el Terrorismo, Proyecto Mural por la Paz de Medio Oriente, Embajada, Premier Francia, Carta de los Estados Unidos, Mercedes de la Universidad de Buenos Aires, a todos modos de esta persona. Y un buen año, 2016.